A la vista del gráfico semanal de los títulos de Brofoots, podemos apreciar como las caídas de las últimas semanas parecen haber encontrado un solo de mercado justo en niveles de precio, por donde pasaría la directriz alcista principal, la que se consigue uniendo los mínimos crecientes de 2009 y 2012. De hecho, se podría decir que en la medida en que no tengamos un precio de cierre semanal por debajo de los 15,15€, no tendremos la menor señal de debilidad en el título. Luego, es ahora cuando tiene más sentido que nunca abrir largos en el título colocando el stop loss por debajo de los 15,15€. Estamos ante lo que llamamos una inversión con una interesante ecuación rentabilidad-riesgo.